¿Sabes que tenemos un televidente que no se pierde el programa? Es nuestro fan número uno. Sí, por donde vio. Es Randy de Jowell, Randy. Ay, Dios mío, Randy, te queremos. Mi hermano del alma, pues mira, pues Randy, tú sabes que mientras él estuvo con Jowell, ¿verdad? Cantando, digo, con Jowell, sí, con Jowell en el concerto de Bad Bunny en Puerto Rico. Ajá. Pues mientras él estaba cantando con Jowell en tarima, él estaba sufriendo y él explica por qué, yo quiero que vean esta gráfica donde él estaba sufriendo algún tipo de alergia. Miren esa espalda de Randy como la tiene. Y él explica, eso fue en su Instagram, quiero contarles, ayer cuando estaba en la tarima con Bad Bunny y Jowell me empezó a dar una piquiña fuerte por todos lados. La verdad me bajé corriendo a ver qué me pasaba y parece que me comí un queso o malo, digo malo o algo, no sé por qué me dio eso, me ha dado como tres veces, les voy a mostrar, no acostumbro a hacer esto, pero quiero que vean y sepan que a veces pasamos por cosas y nadie se da cuenta porque seguimos como si nada, miren esa espalda llena de roncha. Ahí no sé por qué señor Carlson, si yo sé lo que queríamos ver en la espalda, ¿verdad? Tú sabes que esa es la moda, ese es el flow, chico, ese es el flow. Pero de hecho él grabó otras expresiones. Sí, sí, hay un vídeo donde él explica precisamente qué fue lo que sucedió, así que vamos a ver la continuación. Vamos allá. Se me quitó, pero tenía puerto la cara. Gracias a Dios se me quitó. Las pastillas que me di para esa alergia me tenían como que medio embobado, así medio embobado. No me siento como que estaba fuerte, pero vamos a ver cómo nos lo ha dado. Me ayude, Dios. Ahí está. Ahí el hombre estaba mucho mejor, así que... Si el queso está malo, no te lo comas porque te puede... Y el queso que había en la mesa también se lo comió ese Randy. Oye, si ustedes, por supuesto, ustedes veían a Randy en el concierto de Bad Bunny, Randy cantando en un momento estaba... Era que se estaba rascando por la rocha. Pero el hombre disimuló, el hombre disimuló bien, así que que se mejore mi hermano. Randy, un beso y un abrazo para él. Ya está bien, ya está bien.